Telemax presenta Es martes de pescadería del río en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar a su cocina, por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión Me da mucho gusto que me acompañe, interactúe con nosotros, arroba Juan Ángel B de Vázquez de Encinas Juan Ángel B en Twitter, fusión Juan Ángel en Facebook Hoy es martes de pescadería del río y tengo para usted un platillo que es popular Sobre todo en el norte de la república y se trata de la caguamanta No se asuste, no capturé ninguna caguama, está vedada prohibidísima más o menos desde los 90, principios de los 90 Y si usted sabe o conoce a alguien que la consuma o la trafique, denúncialo Es una especie en peligro de extinción y que además le va a ocasionar unos 9 años de cárcel Y unos 150 mil mínimo de multa y cárcel y multa Así que hoy vamos a preparar con manta Es una manta que adquirí en pescadería del río y usted puede comprarla Ahí es un producto de precio regular, es más barato que el camarón Y rinde bastante, es muy sabrosa, si usted le gusta la comida sabrosa llenadora Esa es una excelente opción Vamos a ocupar un kilo de manta que ahorita vamos a cocer Le voy a decir más o menos el procedimiento para que usted lo vaya considerando Y de este lado tengo una gran variedad de vegetales, condimentos Miren, eso es muy importante, son unos cubitos de camarón Esos suizos que se utilizan generalmente para las sopas de marisco Se ocupa bastante orégano, es la clave para quitar un poco el aroma Que a veces nos incomoda de este platillo Pero que al final de cuentas se convierte en algo muy sabroso Puré de tomate De este lado hay unos ejotes que vamos a cortar en trocitos Y aquí hay una gran variedad de vegetales, en la canasta de vegetales Apio, calabaza, jitomate, chile verde, zanahoria y cebolla Obviamente eso se acompaña con unas tortillas de maíz Un repollito, a veces le ponen rábano Salsa de chiltepín Y con eso es suficiente Es más, con las puras tortillas o con totopos también La caguamanta es deliciosa La caguamanta empezó a prepararse ya pasada la veda De esta especie Y se le puso así, haciendo alusión a la que se preparaba antes Utilizando la grasa y la carne de la caguama Pero bueno, antes de empezar con la preparación de este platillo Vámonos a los tips de nutrición con la nutricionista Victoria Salazar Hola, buen día, soy Victoria Salazar El tema de hoy ¿Cómo adelgazar sin riesgos? La única forma de perder peso es consumir menos calorías de las que quemas El modo más apropiado de hacerlo es perder entre medio kilo y un kilo a la semana Si intentas perder peso más rápido, tu salud se resentirá y tu organismo se revelará Cuida tu cuerpo y te durará toda la vida Y es que es el único que tenemos, no vamos a tener otro cuerpo ni otra oportunidad Las películas que tratan sobre esos temas son películas, son ficción nada más No va a haber nadie que nos done un cuerpo completo Vamos a poner a coser la manta La mantarraya también se prepara al disco En alguna ocasión, Carlos, Carlos Juárez, que trabaja aquí en Telemax Me preguntó esa receta y prometí investigarla No la he investigado aún, Carlos Prometo que voy a buscar la receta de la manta al disco Mire usted, parte muy importante de la preparación de este platillo es Hervir la manta Una vez que haya soltado el primer hervor, podemos tirar esa agua Y después volverle a echar agua y agregar orégano Ve usted la cantidad de orégano Es bastante orégano el que estamos agregando Que va a aromatizar la receta, le va a quitar un poquito del aroma Que a lo mejor es desagradable para muchos La magia de la manta Y el por qué se utiliza en lugar de la caguama Es que tiene una grasa que aporta ese brillo y ese sabor Que antes de los 90 Bueno, quien lo hacía de manera legal Para quienes lo hacían de manera legal Aportaba la caguama Vamos a coserla Y una vez que la caguama Que la caguamanta o la manta Está cosida Queda de esta manera Mire usted Si se fija Yo la traigo ya lista desde mi casa Si se fija Hay una preparación que es como gelatinosa El líquido es como gelatinosa Y es debido a la grasa Y eso es lo que la hace parecida O le da un toque parecido A la de la caguama Esta carne se puede desmenuzar de manera muy fácil Mire Esta carne la puse a cocer por 10 minutos Y ya quedó lista Entonces, la cuestión aquí es la siguiente Ponemos la manta en agua Cuando suelte el primer bol Tiramos el agua O la vamos a llenar la olla La jarrilla Lo que se esté utilizando Y le ponemos orégano Yo estoy utilizando un Kitchen Fair Y de una vez le recomiendo Esta marca de productos Que tienen más de 30 años De experiencia en el mercado Lo cual le va a garantizar Que puede hornear sobre la estufa Y si quiere conocerlos más a fondo Rosaura de Noriega Tiene para usted información Tiene degustaciones Presentaciones ahí en su casa De esas donde invita a sus amigas Se les lleva galletitas y demás Ella Usted nomás convoque a sus amigas Y ella se las organiza Les organiza ahí la demostración El teléfono aparece en pantalla Márquele Va a ver que no se va a arrepentir Voy a empezar a picar los ingredientes Que son bastantes De este lado Hay un sartén En el que voy a poner Aceite vegetal Bastante aceite vegetal Y en este aceite vegetal Voy a freír Ajo y cebolla Para empezar Lo voy a retirar un poco Porque está bastante Muy caliente Ajo y cebolla Hay quienes utilizan Cebolla morada Cebolla de rabo Pero es muy importante Que lleve bastante cebolla Bastante ajo Y en mi caso Todos los vegetales Van a ser frescos Hay quienes optan Por poner vegetales congelados O enlatados Le ponen chícharos Le ponen Hasta granitos de elote Me ha tocado que le pongan Pero bueno Vamos a un corte comercial A regresar Continuamos con la preparación De esta Caguamanta Gracias por continuar En la sintonía De Telemax No olvide interactuar Con nosotros Arroba Juan Ángel B De Vasquez de Encinas En Twitter Arroba Juan Ángel B En Facebook La fanpage Es Fusión Juan Ángel Ahí están Las recetas Gracias a quienes Han comunicado Y comentaron Sobre la receta De las lentejas Que les parecieron Extrañas Las ensaladas La ensalada De lentejas Es una excelente opción Para quienes Van mucho A esas fiestas De traje O de lleve Le digo yo Es una manera nutritiva Y saludable De compartir Un Un alimento Llenador Ya está aquí La cebolla picada Voy a agregarla Al aceite caliente Y vamos con la canción Que va a acompañar Esta Esta caguamanta Esta canción Es de un grupo De Originario de Monterrey Si, si Cantan muy bien El inglés Si Conuncian muy bien El inglés Se llaman Los Claxton Y lo acabo De descubrir Gracias a un compañero De RTV De Radio y Televisión De Veracruz Le envío un saludo A Elías de los Santos Que es cronista deportivo Él me lo recomendó Y en verdad Que así me Me impresionó bastante ¿Dónde ando perdido Con el ajo? Aquí está el ajo Búsquenlos en En Youtube Tienen una buena discografía Y Y es como música Para despertar Esa música Que te pone De buen humor Ahorita todavía Es momento Que usted despierte Si Si es que nos está viendo Por la mañana La repetición Es a las 12 De la noche Para los desvelados O quienes están pensando Que preparar De cocina Al día siguiente Vamos a cortar Ajo Y lo vamos a agregar A la Cebolla Ahí está Vamos a freír Esto muy bien Y ahora sí Vamos a ir agregando El resto De los ingredientes Chile verde Busque chile verde Picantes Para que quede Mejor De sabor El chile verde Le va a dar Un toque Muy agradable Le puede agregar Unos chiles pico De pájaro O chile de árbol Y también va a quedar Delicioso No le quite las venas Ni le quite las semillas Nadie se ha muerto De piedras en la vesícula Por eso No es cierto Integramos esto Completamente Y vamos a agregar Ahora Jitomate Recuerde Le repito El procedimiento Para la cocción De la manta La ponemos en agua Bastante agua Cuando suelte El primer hervor Tiramos el agua Volvemos a llenar La olla O la jarrilla El recipiente Que utilice Y después Vuelve a ponerla Al fuego Pero ahora Con bastante Mucho Harto Generoso Orégano Vamos a ver La información Que tenemos Preparado El día de hoy Y se trata De un insecto Comestible De origen mexicano ¿No? Si, vamos El jumil Es una chinche De monte Que se recolecta En distintos Estados de México Y se utiliza Principalmente Para la elaboración De salsas y moles El primer lunes De noviembre Los pobladores De Taxco Visitan el cerro Del Huisteco Para recogerlos Después de buscarlos Debajo de las hojas De los pinos Y cedros Los llevan a casa O los venden A los turistas La fiesta A tan noble insecto Se complementa Con las danzas De los jumileros Y así como Vio usted La última imagen De esta nota Con guacamole Los jumiles Son deliciosos Es una De una manera Para De una manera Perfecta Para botanear Con guacamole Con queso fresco Así con jumiles Troceados Y unos totopos Es delicioso Aquí van Los cubitos De Camarón Ahí están No se logran ver Ahí están Y voy a agregar Ahora Sal No va a ser suficiente La sal Que tienen Que tienen Los cubitos Vamos a agregar Más La cocción De la manta No llevó Ni un toque De sal Y ahora Vamos a poner Pimienta Que sigue Ya que está Chancochado Esto Diría en el pueblo Ya que está Chancochado Vamos a ver Que se van a empezar A derretir Los cubitos De camarón Y le va a dar Un toque de sabor También Muy especial A este platillo Vamos a agregar El puré de tomate Y vamos a esperar Que esto hierva Cuando empiece a hervir Es momento de agregar Los demás vegetales Calabaza Ejote Apio Y zanahoria Sabe delicioso Con papa Nunca He visto que alguien Le ponga papa Aparte de mi Pero sabe delicioso La preparación De La cawamanta Con papa Recuerde que estos productos Todos los que estoy Utilizando el día de hoy Hasta las bolsas Resellables Las encuentra En Pescadería Del río Tienen una gran variedad De salsas Hay también Hasta acá Pirotada Para quienes No les gusta Prepararla en casa Hay Quienes Preferimos Los platillos Que preparan Otras personas Yo por ejemplo Prefiero los frijoles De mi mamá La capirotada De mi tía Martina Y no le pongo Tanto Incapié A la propia La capirotada Que preparo en casa Porque No es como Que me guste mucho Aunque a lo mejor Para otras personas Si es agradable La receta De la capirotada También está En función Juan Ángel Vamos a agregar Las calabacitas Voy a poner También La zanahoria Hay quienes Ponen la zanahoria Así En medias lunas Me ha tocado Velo En muchas Preparaciones De caguama A lo mejor De caguamanta No se asuste Cuando digo caguama Me refiero a la caguamanta Será mejor A lo mejor Lo hacen Para que rinda más Zanahoria Calabaza Falta el apio Los cejotes Y en ese momento Ya vamos a agregar La manta Que traigo cocida Desde casa Ahí va El apio Le va a dar Un excelente sabor Si tiene cilantro Molido Cilantro seco De bolita Le va muy bien A esta preparación También Unas hojitas De laurel Recuerde que siempre En la cocina De fusión Le doy las bases Para preparar platillos Que usted puede ir Agregando los ingredientes O quitando los ingredientes Que menos o más le gusten Vamos a un corte comercial Regresamos Para terminar Esta caguamanta Ya es el momento Ya es el momento de terminar Esta caguamanta Que estamos preparando Anote la receta Porque seguramente El fin de semana El domingo Para ser más precisos Le va a caer De perlas Por la mañana Vamos a ver la receta Para que tome nota De cada uno De los ingredientes Que necesitamos Para la preparación De este platillo Recuerde que todos Los ingredientes Los puede encontrar Ahí en Pescadería del río Un kilo de manta En cubos Así la va a encontrar Ya ahí Una cebolla Dos varas de apio Vamos a necesitar También Calabacitas en cubos Jitomate Chile verde Todo En cubitos pequeños Ejotes Utiliza ejotes Congelados Vamos a necesitar También Puré De tomate Cuatro dientes de ajo Dos cubos De granulado De camarón Orégano Pimienta Sal Aceite Tortillas de maíz Aquí ya está La La manta Puse unos Unos guantes Para De aquí Irme directo A la computadora A la oficina Porque si no No va a haber Poder humano Que me quite Ese aroma Tan característico De la manta Eso lo puede hacer Con un machacador También Sin embargo Es mejor Cuando usted Desmenuza Las cosas Así Con la mano Una vez que ya está Esto desmenuzado Y dentro de esta Preparación de vegetales Vamos a agregar También El caldo Que es la parte Importante Si Si usted se fija Tiene una consistencia Es como Es como Gelatinosa Y es que esto se debe A que tiene una grasa Que le comentaba Es muy parecida A la de La caguama De hecho De hecho dicen que La sangre Cuando le trozaban El buche A la A la caguama Había gente Que de ahí mismo La bebía Había quienes Caían desmayados Por la potencia Que tiene La sangre De esta especie De peligro De extinción Vamos a la sección De en cinco pasos Yo regreso En cuestión De segundos Muy buenos días La receta Que les traigo ahora Son manzanas Rellenas de queso crema Con Oreo La vamos a hacer En cinco pasos El paso número uno Es conseguir los ingredientes Vamos a utilizar Manzanas Queso crema Y galletas Oreo El paso número dos Es moler las galletas El paso número tres Es incorporar Las galletas ya molidas Con el queso crema Y revolver El paso número cuatro Es cortar las manzanas En cuatro partes El paso número cinco Es rellenar nuestras manzanas Con la mezcla Que hicimos En el paso anterior Esta fue nuestra receta De hoy En cinco pasos Yo soy Lupita Villavicencio Y volvemos Al estudio de fusión Mire Esto ya está casi listo Hay que esperar Nada más Que hierva Se termine la cocción De los vegetales Son vegetales muy rápidos En cocerse Van a tardar Aproximadamente Unos Diez, quince minutos En lo que esto hierve Me voy a ir a otro lado Tengo mensajes Tengo mensajes Para darle lectura Y que usted Se entere De las respuestas O comentarios Que hay que hacer Mire Lupita Galvez Dice Mi mamá y yo Está al álbum De diciembre De diciembre Del dos mil catorce Y estoy seguro Que ahí vas a encontrar Prepara la pierna Al refresco de cola Iba a decir la marca Al refresco de cola Esa está Está buenísima Juan Ángel Pon la receta De los chicos Me quedé esperando Y no apareció Por ese medio Te seguiré Cuando tenga A sueto Quiere decir Que ayer Con la receta De lentejas Me viste Felicidades por tu temporada Todo estará bien Bendiciones Y gracias por compartir Tus conocimientos Normalicia Godoy Normalicia la receta De los chicos Ya está ahí En el álbum De Marzo del dos mil Quince Lupita Moreno Envíale un saludo A Cacerol Le dice Cacerol es un instituto Que generalmente Invita para Comer Porque es para comer Para calificar platillos Saludos a Cacerol María Lore Leiva Molina ¿Me podías mandar La receta De la caguamanta De camarón con manta? Fíjate que casualidad Ahí está la receta María Lore Se está hirviendo En la cocina Si tú quieres Agregar el camarón Ya que están Todos los ingredientes Junto con la manta Y el caldo Ahí es el momento De que agregues El camarón De este lado Dice Lupita Agustamante ¿Tengo límite de tiempo Para ir por el libro Que me gané? Pues yo creo Que todavía debe Estar por ahí El libro Lupita Ven por él por favor Dice que es de Vanamichi Sonora Que si puede pasar A su hermana Si puede venir Tu hermana Con él Con una identificación María Alejandra Salazar Villaseñor Buenas tardes Por favor Dice que Que quiere la receta Que quiere la receta De una receta Que hicieron En Conociendo Sonora Que se llama Fiambre Ah ya se cual Es una carne Que ponen En unos panes De vieja O pan de casa La voy a investigar Le voy a preguntar A Don Rojo O a Arnold Que es el que come Todo lo que prepara Es como ensalada ¿No? Y le ponen Lo sirven en un pan ¿O no? ¿No? Bueno voy a terminar Investigar yo Más adelante Bien vamos a ver Cómo quedó La La caguamanta Este es un platillo Delicioso Con un toque De chiltepín A mi me gusta Con chiltepín A ver si la Vamos a servir De este lado Y así con caldito Hay quienes la prefieren En En tacos En este momento Cuando ya están Todos los vegetales Ya está todo hirviendo Ahí mismo agrega Los camarones Ya pelados En la tripita Esta que le he comentado Que se debe quitar Y listo Con esto ya va a tener Una Una caguamanta Con camarón Ahí es el platillo De hoy Prepárelo Especialmente El fin de semana Vaya y consuma Los ingredientes En Pescadería del Río Nos vemos Continúe En Telemax Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!